Alegrando corazones, causando emociones y felicidad Al mundo voy seduciendo y enloqueciendo con sensualidad La preferida de todas, la voz que te hace vibrar Y por si no me conoces, mi nombre es Vinci, lo asociación La reina del party, doña de la noche La reina del party, doña de la noche La reina del party, party Party, 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 party One, two, three, two Two, three, one, two Three, two, three La preferida de todos La voz que te hace vibrar Y por si no me conoces Mi nombre es Filsi, lo asociación Alegrando corazones Causando emociones y felicidad Al mundo voy seduciendo Y enloqueciendo Esa es un encuentro Es una imagen Hora, una imagen Vuelve a la luz Hora, una imagen La imagen ¡Toma, una imagen! ¡Toma, una imagen! ¡Ahora! ¡Ahora, una imagen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!